Editorial de Teleradioamérica Al diputado Eugenio Sedeño Las declaraciones del diputado por la romana Eugenio Sedeño sobre retiro del preservativo en unas relaciones consensuadas, no obligatorias, con el fin de tener un hijo, aunque la mujer no esté de acuerdo, abre la puerta de un debate sobre el derecho del hombre a querer ser padre. ¿Puede ese acto considerarse violación y castigado con 10 años de cárcel cuando se ha manejado la salud reproductiva con responsabilidad de parte del varón? Es una exageración y un extremismo. Es el acto de tener hijos una decisión que solo compete a la mujer en el matrimonio. En derecho, todos debemos ser iguales. Ser proveedor es el rol del hombre. A la hora de querer ser padre, no cuenta. Es algo totalmente injusto. Los tiempos cambian. Ahora son muchos los hombres que quieren ser padres, contrario a las mujeres que por diversas razones no quieren ser madres. Las palabras del senador por la romana Eugenio Sedeño no fueron muy elegantes a la hora de describir la realidad cuando se cierra la puerta de la habitación matrimonial y el marido reclama su rol de querer ser padre. Pero de ahí a sacrificarlo moral y políticamente, por decir la verdad, es un populismo extremo. Las leyes que crean más mal que beneficio, en nada resuelven el problema. Así lo proclama una vieja sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!